Aleluya Señor Aleluya Señor para cantar tu nombre Que vengan temperedades Como si son enfermedades Yo confío en Él Gran amor de Dios hacia mí Por amor envió a su Hijo Para darnos vida eterna Como no también me dará poder Más y más Sé que en las manos estoy Del poderoso Jesús Que aunque en valle de sombra Me guiará con su luz A nada le deberé Siempre feliz viviré Y en la roca incomodible Yo mi refugio tendré Ayúdanos Señor de hacerte fiel hasta el final Danos fuerza Señor Danos valor Padre Por favor Señor Jesús En la roca incomodible Música Yo confío en el gran amor de Dios hacia mí Por amor envío a su Hijo para darnos vida eterna Como no también me dará poder más y más Sé que en las manos estoy del poderoso Jesús Y aunque en valle de sombra me guiará con su luz A nada le temeré, siempre feliz viviré Y en la roca incomovible yo mi refugio tendré En tus manos estoy Señor, pase lo que pase Ayúdanos Señor Jesús Ayúdanos de hacerte bien hasta el final Tú manos de la mano Señor Ayúdanos de hacerte bien hasta el final